Música Debido al excelente desempeño del urraeño Rigoberto Urán en el Tour de Francia, el poeta Uriel Iquita hoy nos quiere compartir uno de sus poemas que dedicó en su libro al ciclista quien hoy es orgullo del país. Rigoberto Urán, en tu máquina de acero, por las tierras olímpicas de Londres, como guerrero representando de Colombia los colores patrios, el hidalgo urraeño, el paisano montañero, con gallardo orgullo ha sido noticia alegre para todos nosotros los urraeños, la patria entera y Latinoamérica, tus fuertes piernas, héroe urán, luchando con berraquera, conquistando tu galardón de plata, por el que hoy te venimos a homenajear. El paisano Rigoberto Urán, gran ciclista nacional, el planeador, el escalador, el hijo del bello urrao, con la plata de tu triunfo, el penderisco danza alegre, y las montañas de tu casa urrao, te esperan al igual que nosotros tus coterráneos, para felicitarte y desearte muchos otros triunfos y títulos para la gloria de la patria colombiana y de nuestro pueblo urrao. Como lo manifestó Uriel Higuita en su poema, Rigoberto en su máquina de acero seguirá cosechando muchos triunfos. Desde la ciudad de Medellín, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias Aupur Televisión.